Te amo hermano, de Loud House Lincoln X Lana, por el autor Alexis 034, sinopsis. Lana Loud, una chica rubia de 17 años de edad, una experta en mecánica, reparaciones y amante de los animales de la naturaleza, sentía afecto por una persona de su misma familia. Lincoln Loud. Tan solo tenía que tener valor y confesar sus sentimientos hacia él y esperar un, si, como respuesta de su hermano y poder estar juntos, ¿será que lo logrará? ¿El destino podrá juntarlos? Capítulo 8. Destino. Al día siguiente 10, 30, am. Lana. Mirando a sus hijas, ¿están seguras de esto, hijas? Pregunto algo desconfiada por lo que haría. Lizzie. Por supuesto mamá, solo ve hacia él y dile lo que te dijimos. Lana. Respirando profundamente, bien, si así podré estar con mi hermano. Entonces lo haré, dijo mientras se acerca a su hermano y se sienta cerca de él. Lana. Oye, Lincoln. Sobre lo de ayer yo solamente, Lincoln. La interrumpe, Lana, no digas nada, me siento algo mal al saber sobre tu secreto, pero aún así no estoy molesto contigo, solo no quiero que me culpes al arruinar tu vida al estar enamorada de mí, ¿sabes? Dijo mientras la miraba. Lana. Pero eso no va a suceder, mirando a sus hijas discretamente, sé que seremos felices, bueno si es que aceptas mis sentimientos hacia ti y puedas cumplir el sueño de tu hermanita en estar contigo por toda la vida juntos como una hermosa pareja de enamorados, mientras pone su mano en el hombro de su hermano. Lincoln. No lo sé, mira mejor desayunemos y luego hablamos de eso, dijo mientras acababa su cereal y iba a tomarse un baño. Lana. Rayos. Dijo enojada por no haber funcionado. Lizzie. No te preocupes, en cualquier momento papá sentirá algo por ti y estarán juntos y nos tendrán en el futuro, bueno voy a jugar en el patio trasero con Godzilla, saliendo al patio trasero. Lana. Solo ten cuidado afuera, hija. Lops. Bueno mamá, hay otra manera pero la tía Lucky dijo que era peligroso, podría ocasionar problemas si lo haces pero si quieres podemos intentarlo, enseñándole una fórmula de amor. Lana. Mirando la fórmula, no sé. Dice aquí que podría hacer que el paciente tenga enojo a cada minuto, y aparte odiar a la persona que intentaba enamorar al darle la poción que tendría que hacer. Lops. Bueno, entonces intentar otra cosa antes si es posible. 20 minutos después. Lincoln. Bajando por las escaleras mientras le hablaba a su hermana, Lana, ¿sabes dónde está Bum Bum? Pregunto al no verlo en su habitación. Lincoln. Lana. ¿Dónde estás? Pregunto por ella, en eso se asoma a la parte trasera notando a una chica idéntica a su hermana y sale para saber quién era y qué hacía en la caja de arena jugando. Sótano. Lana. Bueno, mejor vámonos arriba, Lincoln me está llamando, vamos, dijo mientras sube por las escaleras. Al llegar ven a Lincoln afuera con su hija sin saber qué era de él y de su hermana Lana, en eso Lana sale junto con su otra hija y Lincoln ve eso y le pregunta a su hermana confundido por ambas chicas. Lincoln. ¿Y ellas quiénes son, Lana? Dijo en brazos cruzados. Lana. Eses son, cerrando los ojos y diciendo, nuestras hijas, dijo con miedo. Lincoln. ¿Cómo? En shock. Continuará. ¿Qué pasará con las gemelas Lizzie y Lutz? ¿Qué pasará entre ambos hermanos? ¿La familia vendrá en cualquier momento? Capítulo 9. Conociéndolas. Lincoln. ¿Aún en shock, cómo que son nuestras hijas? Mirándola confundido. Lana. Así es, estas dos linduras son nuestras hijas, Lincoln, abrazando a sus hijas. Lutz barra Lizzie. Hola, papá. Saludando a su padre. Lincoln. Esto debe ser una completa locura, primero saber que mi hermana está enamorada de mí, y griega. Luego esto. Dijo mirando a sus hijas aún confundido. Lana. Vamos Lincoln, no hay nada de malo en esto, ahora que sabes que en el futuro vamos a estar juntos, creo que es mejor aceptar nuestro destino y estar juntos. Lincoln. Intentando controlarse, Lana, yo, caí inconsciente por todo esto de Lana y sus hijas del futuro. Todas. Lincoln. Papá. Dijeron mientras lo llevaban adentro de la casa. En la sala 1, 25, PM. Lincoln. Abriendo los ojos poco a poco, ah, mi cabeza. Me duele tanto de pensar y entenderlo todo sobre esto, dijo mientras le seguía doliendo la cabeza. Lana. Ten, esto te ayudará, dándole una pastilla para la cabeza y un vaso de agua. Lincoln. Gracias, dijo mientras se tomaba la pastilla. Cinco minutos después. Lincoln ya mejor trata de entenderlo todo sobre Lana y sobre sus hijas que vinieron desde el futuro al pasado para ver cómo eran sus padres en su juventud. Lincoln. ¿Así que ustedes son mis hijas? Mirando a sus hijas. Ambas. Así es. Lincoln. Entiendo, y lo que me han dicho sobre ustedes, es una amante de los animales como su madre y grabarlos como una serie de documental animal, y la otra amante de la naturaleza y sabe mucho de ciencias naturales, eso es sorprendente, dijo orgulloso por sus hijas. Lana. Sí, así son nuestras hijas en el futuro. Y Lincoln, tomándolo de las manos, ¿quieres ser mi novio? A pesar de ser hermanos ¿quieres ser mi novio, Linky? Mirándolo mientras esperaba su respuesta. Lincoln. Y yo, mirando a sus hijas y luego a su hermana, sí, aceptó ser tu novio, Lana. En eso ambos se acercan y se dan un bello beso mientras veían pasar el mundo lentamente al hacerlo y ambos disfrutando el momento, mientras ambas hijas veían el bello momento de sus padres. Continuará. ¿La familia sabrá de su secreto? ¿Qué opinará la familia de su relación? ¿Qué los espera el futuro y la familia Loud? Capítulo 10. Generación. Ambos hermanos separándose con un hilo de saliva después del beso que se habían dado hace un minuto. En eso ambos hermanos se abrazan mientras abrazaban a sus hijas que tendrían en el futuro con su relación prohibida. Lana. Te amo Lincoln, mientras miraba a su hermano. Lincoln. También te amo, Lana, mientras seguían abrazándose cariñosamente junto con sus hijas. Después de varias horas jugando y divirtiéndose en familia, era la hora de irse, Lizzie y Lopes tendrían que regresar a su tiempo. En eso todos van al ático en donde esperarían a alguien que vendría por ellas. En eso un portal se abre saliendo una persona con una capucha mientras ve a las chicas y les dice. Mirando a Lizzie y Lopes, vámonos. Tenemos que regresar generación de los Loud de ambos hermanos, Lana y Lincoln, mirando a los hermanos. Lizzie. Bueno, fue un gusto conocerlos papá y mamá, mirando a sus padres, sigan estando juntos y sean felices por siempre, papás, dijo mientras les da un abrazo y se va con su hermana de vuelta a su tiempo. Lincoln Nube. Quitándose la capucha, revelando su identidad, bueno, ahora que aceptaron su destino, es hora de los demás, mientras dispara a una parte del ático dejando verse algo oculto detrás. Lincoln Nube. Lamento el desorden, bueno nos vemos. Tengo que detener a mi hermano malvado y rápido, y soy Lincoln viajero, decía mientras entraba al portal y desaparece. Lincoln. ¿Ese era yo? Confundido al verse con alguien idéntico a él. Lana. Sí, pero eso no importa mira eso que hay detrás de la pared, dijo mientras se acercan y toman lo que parece ser un árbol genealógico de su familia. Rita. Desde la sala, niños ya hemos regresado. Bajen. Gritándoles a sus hijos. Continuará. ¿Qué era eso que se refería a ese Lincoln? ¿Su familia aceptará su relación? ¿Qué habrá en ese árbol genealógico? Capítulo 11. Árbol genealógico. Rita. ¿Lincoln? Lana. ¿Dónde se metieron? Se preguntó al no verlos. Lincoln. Hola mamá. ¿Cómo les fue en Inglaterra? Lola ganó. Lola. Presumiendo su gloria, así es. Lola lo da ganado nuevamente y sin ningún problema, besando su trofeo, ahora si me disculpan voy a guardar este trofeo, dirigiéndose a su habitación. Rita. Bueno, ¿y cómo les fue? Mirando a sus hijos. Lana. Ve bien, mirando a su hermano, súper bien, buenos y nos disculpas tenemos que hablar con Lisa sobre algo importante. Lisa. ¿Eh? Confundida. Lincoln. Solo vamos Lisa, es urgente, dijo mientras se iban a la habitación de la científica. Lisa. Mirando a sus hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es eso tan urgente? Pregunto en brazos cruzados. Lana. Necesitamos que averigüe si es cierto esto, dándole el árbol genealógico familiar. Lincoln. Sí, y rápido por favor. Lisa. Lisa. Observando el árbol genealógico, HMMM, esto es sumamente fascinante, darme unos minutos mientras averiguó sobre esto, decía mientras sacaba las cosas necesarias para investigar el árbol genealógico familiar. En eso ambos hermanos salen y va a la habitación de Lincoln para hablar sobre su relación. Lincoln. Mirándola, Lana sobre esto entre nosotros tenemos que pensar en cómo decirles a nuestros padres. Si están de acuerdo con esto, o no. Lana. No te preocupes, ellos entenderán esto, pero si no es así, tomando las manos de su hermano, aún así estaremos juntos en secreto hasta que podamos escapar de nuestra familia y poder vivir en paz con nuestro amor prohibido, decía mientras miraba a su hermano. Lincoln. Tienes razón, sin importar lo que pase estaremos juntos, Milanita, mientras ambos se dan un beso. Mientras la científica averiguaba todo el árbol genealógico con una de sus máquinas, descubre algo que la dejo sin palabras sobre su familia. Lisa. Gritándole a su familia, familia necesito que vean esto. Mientras bajaba hasta la sala y ya todos reunidos dice lo siguiente. Lisa. Esto algunos no lo creerán y otros intentarán olvidarlo, pero es la pura verdad, mostrando todas las evidencias, nosotros familia somos de una generación, norteña desde hace tiempo. Todos. ¿Qué? Decían confundidos. Lana. Lana. Mirando la cuarta pared, y así sucedió, ahora Lincoln y yo intentaremos decirle a nuestra familia que acepten nuestro amor prohibido, tomando la mano de su hermano y diciéndole a su familia. Lana. Mirando a su familia, bueno familia, ya que Lisa confirmó que somos de una familia norteña, quiero decirles que, mirando a su hermano, Lincoln y yo somos novios, así como lo escucharon familia, mientras ambos mostraban su amor con un beso. Toda la familia aún más confundida no podían creerlo, Lincoln y Lana son novios, toda la familia proviene de una generación norteña, ahora todo cambiaría para los Lowe. Continuará. ¿La familia aceptará la verdad? ¿Los padres aceptarán la relación de Lincoln y Lana? ¿Será que alguien más siente algo por uno de su familia también? Bien.